Viene con el lateral nacional, el golpe de cabeza, queda para Damiani, Damiani para Camilo Cándido de atrás, otra vez Villalba Recuperaba el futbolista, se la dio Villalba, logra salir, se levanta el pibe, la desabala, ahora cambia muy bien para Lozano Le acerca de Tiago Alguera, toca hacia adelante, la baja Federico Martínez, Martínez, el campo de la marca de Greysir Toca otra vez para Martínez, Martínez con Lozano, Lozano con Martínez, marca Greysir, viene llevando el 7, va al centro Y pega, en el rusito Oliveira, en el futbolista Nico Brundigo, va a ser lateral, lateral para el nacional a los 22 minutos Todavía el partido no está llegando al momento más importante, viene con el lateral, lateral que hace Lozano Se acerca Martínez, cerca del área también Damiani, viene para adentro para el futbolista Martínez, dentro del área marca Greysir Le queda para Damiani, rebotó, se preparó Zavala, Rodríguez ¡Gol! 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 gol del número 5 de Nacional, Jonathan Rodríguez se abraza con Gonzelio, se abraza con sus compañeros sí, abrazate José, emocionate José, que esto es para vos para siempre para la eternidad festejalo José que tu Nacional ya seguirá luchando, Nacional 1 presa Colonia 0 ahora sí que le pegó como un misil, ahora sí que puso bien el pie Jonathan Rodríguez, para aprovechar el pase hacia atrás que le hace Zavala después de un intento de Damiani, nuevamente de izquierda, de buscar el arco no pierde la oportunidad Guríez de rematar no pudo encontrar la ruta preferida el rebote lo hereda Zavala y Zavala le sirve la pelota, Jonathan Rodríguez que saca un cañonazo que se acuna frente al arco del equipo de Plaza Colonia se termina andidando así en el rinconcito para darle la alegría nacional que era el equipo que estaba jugando mejor que era el equipo que estaba poniendo la mayor cantidad de ataques y al final un misil un misil de Jonathan Rodríguez para el 9 a 0 del Gran Parque Central es el segundo de Rodríguez en el torneo vamos que vamos en Fútbol País Bahía gracias de Brasil Bahía sí vaya a saber si es de Bahía o no golpe de cabeza de Olivera queda la pelota para Lozano nacional que busca el segundo deja para Zavala solo Cándido venía para Damiani y aparecía solo Cándido robó Zavien al remate Lozano ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Leandro Lozano robó desde afuera rebotó en el camino y se termina metiendo sobre el pan izquierdo desde aquí sigo ya vencido nacional y queda el partido en el amanecer del segundo tiempo Leandro Lozano fina siempre Leandro insistente pertinaz nacional gana 2 a 0 ante Plaza Colonia a los 3 minutos hay suerte sí la pelota pega en la espalda del zaguero Morales lo desvía el arquero Díaz salía para ir a buscar la pelota del lugar al que no fue Silva digo el arquero y Lozano lo mandó a la red pero la importancia de patear de afuera la trascendencia de buscar el arco rematando porque Lozano se afirmó para pegarle y buscar el caño derecho tuvo fortuna pero le prendió el arco como ha dicho Nathan Rodríguez de afuera del área nacional 2 a 0 ese primero de Rodríguez en el torneo vamos que vamos el fútbol país en el muslo se quejaba el delantero de nacional que había recibido la infracción después del pase que le hace Federico Martínez que ataca un envío largo de Lozano Lozano quiere despejar despeja fuerte la va a atacar Federico Martínez la pasa hacia atrás la va a buscar Bruno Damián y engancha y lo terminan derribando tocando si si lo terminan tocando toquecito y el toquecito es penal es un toque de penal es un toque de penal a ver los otros días era un pisotoncito y no lo cobraron y no lo cobraron para Torque esto es un toque penal para nacional no hay que darle vuelta a la historia acá va a ser penal para nacional le va a pegar quien Federico Martínez o Damián si hablan entre ellos es penal para el conjunto tricolor no la suelta Federico Martínez por más que Damián le va comiendo la oreja dejámelo no, no este es mío dijo Federico Martínez le acaricia la cabeza Damián está bien mantenelo Federico Martínez Nacional tiene el penal lo bajaron a Damián y dentro del área la construyeron entre los dos está bien que entre los dos terminen resolviendo que empatee bueno el que va a tirar es Federico Martínez el que va a tirar es Federico Martínez en el arco Joaquín Silva 3 a 0 el partido a los 17 minutos 2 a 0 3 a 0 se convierte claro 2 a 0 con goles de si Lozano y de Jonathan Rodríguez se va a venir el número 15 en Plaza Colonia el flaco Fernández se viene el flaco se va Pérez en Plaza Colonia Fabiana a la hora de cambiar siempre cambia son todas sus sucursales desde 1990 hay penal para el conjunto tricolor en el arco Joaquín Silva le va a pegar Federico Martínez se preparan las gargantas tricolores se encienden en los celulares como si fuesen bichitos de luz se prepara Martínez viene pronto Martínez ¡Gol! ¡Gol! de Nacional Federico Martínez raso el tiro de Federico al palo derecho se tiró cuando llegó Nacional 3 a 0 Federico Martínez se abraza Nacional si quedaba alguna duda hizo el tercero para liquidar esta historia en el parque pasos cortos y remate seco por más que Silva elige bien el lugar no puede llegar porque lo ejecuta fuerte y con precisión Federico Martínez penal por el VAR el VAR le da la oportunidad a Federico Martínez de que convierta otro gol y bueno Federico Martínez transforma la pena máxima en el castigo total a la red gana Nacional 3 a 0 la diferencia se lo dije hace un rato es enorme absolutamente enorme la unión que faltaba que Nacional transformara esa diferencia futbolística en un dominio en el marcador ya está hecho con su mano es el tercero de Martínez en el torneo vamos que vamos el fútbol país seguidnos en nuestras redes en twitter somos arroba vfútbol en Facebook en carambucanos como vamos que vamos boca negra para Almeida buena pelota del colombiano es el cuarto Almeida gol de Nacional el chen Olivera para mí en contra Ramírez fue con el pecho y antes que se metiese Olivera para mí la termina de invocar Nacional consiguió el cuarto buena pelota del colombiano Almeida al centro iba a venir el cuarto si se lo proponía y vino si Nacional cuatro Plaza Colonia cero algo más va a venir te dije hace un ratito y otra vez por la banda izquierda que surco por ahí no está cándido pero el que desbordó es Almeida claro le pusieron una pelota al espacio vacío el colombiano la mandó al lugar que hay que enviarla la puede buscar de forma clara Almeida y tira un pase paralelo a la línea de gol esos pases que suelen terminar en la red porque la puede empujar un compañero o un rival y acá es lo que terminó ocurriendo y no cerró el cuatro a cero es mucho más es mucho más la ventaja es enorme y se traslada al marcador gana bien el tricolor y golea en el parque central cuatro a cero a Plaza Colonia vamos que vamos el fútbol país a partir de ahora los tres entonces eso es lo que dijo Matonte cabecazo delguera fue Ramírez viene Fracto Fagundes se le va se le escabulle la pelota queda Ruiz Díaz con Redina va Almeida lo marca Ebre se la llevó el africano arranca Ebre va al centro sobre el área a Bruno en contra en contra para Plaza Colonia Parque el centro la pelota rebotó en el número tres y el gol de Maximiliano Parque el partido el partido ahora en el parque cuatro goles contra uno la jugada toda de Ebre como pierde Almeida la pelota con Ebre después pero paradito mete una aceleración y la verdad Almeida precisaba una moto para poder alcanzar al africano manda un buen centro al primer palo no logra interceptarlo por ahí Plaza Colonia tampoco el primer zaguero nacional que es Boca Negra y por atrás entra Per y define hasta la salida Rocher yo te dije que podía hacer un gol Per claro nunca imaginé que para su propia vaya vamos que vamos el fútbol país